El dormir es un proceso fisiológico natural, así como el hambre, la sed, en el cual se da en la noche y es muy importante y muy esencial, ya que para dormir uno tiene que estar tranquilo y relajado. Además, en el sueño o en el dormir se desarrollan diversas funciones, entre ellas la función cognitiva, la memoria, lo que sería la concentración, hay una liberación de algunas hormonas en el organismo que nos ayuda a restaurar, sobre todo en algunos ciclos fisiológicos. En el dormir se libera, especialmente en la fase de sueño profunda, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es muy esencial, sobre todo en los niños y adolescentes, ya que como tu nombre lo dice, pues va a inducir lo que sea el crecimiento y además va a haber lo que sería el ciclo de la melatonina. Cuando uno ya, en la noche, se libera lo que sea la serotonina, que es una sustancia que en parte nos ayuda a inducir el sueño y cuando empieza ya a ocurrir el despertar o cuando empieza a salir la luz del día, entonces empieza a disminuir lo que sea la liberación de la serotonina. Por eso la serotonina implica lo que sea el ciclo de crecimiento, además de la temperatura. Cuando empieza a disminuir la temperatura corporal, empieza lo que sería el dormir y cuando empieza a aumentar la temperatura corporal es cuando empieza a despertar. Y hay otras sustancias que también tienen la regulación de lo que sería el dormir. Por ejemplo, el cortisol empieza a incrementarse después de la 5 de la mañana y esto nos sirve a despertar, porque es una hormona en la cual se libera en el cuerpo y nos sirve para estar alertas o tranquilos y también se activa, por ejemplo, durante unas situaciones estresantes. Dentro de los mecanismos fisiológicos para dormir, pues hay que tener en cuenta que el dormir se produce en el cerebro. Hay diferentes estructuras cerebrales, sobre todo el hipotálamo, que es una estructura cerebral que contiene mayores núcleos.